¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? La Universidad de Ciencias y Humanidades, con el fin de que el estamento universitario pueda tener un voto informado, ha convocado a los distintos especialistas que participan en este proceso electoral. Para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades porque permite que las distintas propuestas políticas que hay en el medio puedan, digamos, comunicar la política educativa que ellos van a seguir a nivel de educación básica regular, a nivel de educación superior, las políticas magisteriales, gestión y financiamiento que son muy importantes para el desarrollo de educación en el país. Por eso es que vamos a continuar con este tipo de actividades porque más adelante seguramente verán también problemas en el campo económico financiero, seguridad ciudadana y otros aspectos también que son muy importantes que la población universitaria y la población de Condo Norte puedan conocer.